Una nueva actuación descomunal del Dibu Martínez en el partido de la Aston Villa frente al Newcastle se vivió en el marco de la fecha 31 de la liga inglesa y el arquero de la selección argentina se hizo inmenso para que la Aston Villa consiga una importante victoria por 3-0 ante el Newcastle en condición de local y el equipo dirigido por Unai Emery se ilusiona con las competiciones europeas desde los primeros instantes del encuentro disputado en el Villapar se vio a Emiliano Martínez muy seguro su primera gran intervención llegó a los 8 minutos con el partido igualado sin goles en una mala salida de sus compañeros que derivó en un potente remate del sueco Alexander Isaac y lo forzó a dar una gran respuesta el Dibu empezó a contagiar al resto de los pupilos de Emery que se pusieron en ventaja rápidamente con el gol de Jaco Ranzi al minuto 11 y ya con la ventaja conseguida el arquero argentino mostró una gran solidez para sostenerla y es que el arquero campeón del mundo con Argentina en el mundial de Qatar 2022 recibió el apoyo desde las gradas en el minuto 20 con una salida muy lejos de su área cuando vio peligro que un avance encabezado por el brasileño Joel Inton podía terminar en gol y velozmente decidió salir a barrer y cortar la acción enviando la pelota al lateral empezaba poco a poco a ser determinante con sus intervenciones y a encarrilarse hacia una nueva valla invicta ante un Newcastle que está en el podio de la tabla de posiciones y es uno de los equipos más temibles de la vigente temporada de la Premier League más adelante y avanzado al complemento otra vez el Dibu Martínez tuvo que ser protagonista para darle seguridad a su equipo y en el minuto 58 fue el autor de una enorme volada para mandar al tiro de esquina un tiro muy amenazante de Isaac y evitar el empate de los surracas rápidamente se dio la vuelta hacia las gradas y levantó al público como pocas veces en el partido con esta gran actuación Emiliano Martínez llegó a las 6 vallas invictas en sus últimas 8 presentaciones con el Villa en la máxima categoría del fútbol inglés e incluso solamente encajó dos goles en esta muestra de partidos